Buah, arranca el partido en la ciudad de Bogotá, Millonarios vs América de Cali, clásico de Colombia obviamente, América a ver si sigue sumando, le costó mucho contra Patriotas pero bueno, yo creo que poco a poco se va cogiendo confianza, hay Millonarios que ha venido muy regular no es el equipo regular de otras temporadas, pero es Millonarios, actual campeón, super campeón es un gran equipo con un gran director técnico y desde hace mucho rato no ganamos en Bogotá o sea que hoy hay sí o sí que ganar para las personas que no me conocen, yo soy Carlos Andrés Valencia pero ahorita viene Elisa, ahorita la presento y si no lo has hecho, suscríbete ahí, el botoncito abajo, al lado de la campanita para que te indique cuando haya material nuevo, cuando haya programa nuevo y pues nada, síguenos también en el Gran Incha, estamos reaccionando en mío Gran Incha pero luego yo saco esta video de reacción, bueno, como ustedes la están viendo en este momento tal cual, bueno, vamos, bichos, pique ganarlo ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! ¡Qué buena, holgado! ¡Qué buena, vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Qué hubo! ¡Esto era el partido, hermano! ¡No, marica! ¡Ya lo entregó! ¡Ay, marica! ¡Ah! ¡Loguera! ¡Ay! 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 No, 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 no Si Paz va a ser el conductor del juego no estamos en nada ¡Uy, marica! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, soy un palo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Vendid! ¡Gol! ¡Gorazo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Uy! Bueno, pero te dio su tiempo, ¿no? No, no, es fuera de juego Está pitándose un saqueo que se fue que Barrios la coge Ahí, ahí yo creo que ahí sí se va Ahí cuando Barrios la coge ¡Uf! Empieza el segundo tiempo Empieza el segundo tiempo Empieza el segundo tiempo Vamos a ver qué pasa Ve, yo no... Hay modificaciones, no vi Bueno, no sé si hay modificaciones para serles sinceros No, estaba en el directo Por lo que veo creo que está igual Y pues bueno Y pues bueno Vamos, vamos Mechita No presenté a Lisa al principio Entonces La concubina Elisa Gómez Si no lo has hecho Suscríbete ahí Botocito rojo Al lado de la campanita Para que te indique Cuando haya El programa Vamos Mechita Cuando haya material nuevo También ¡Ay, hijo de puta! 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 Pero al lugar, ¿no? ¡Están dormidos! ¡Hombre! ¡Hue... Está adelantado ¡Ah, y ese allá! ¡Ah, ya! ¡Hue... ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 Míralo, allá estaba Nómine Patris et Fili et Spiritus Antti Fuera Ay, hijo de puta ¿Para quién? Muévase, alguien ahí Y un balón La, 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 lo miran pasar Ay, hijo de puta Ay, hijo de puta No, controles todo en la vida, hermano Les presentamos Momento de Sabiduría, Carlos A tu, Marguset, no jizo irá Ha terminado Momento de Sabiduría, Carlos No Recuerden que dejo la opinión aquí en vivo, muchachos No 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 No